Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series 86 Junkyard y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Junkyard en su modo robot, bueno, haciendo una pose de batalla y podemos ver que en su brazo derecho tiene instalado un escudo que además es una de sus ruedas en su modo vehículo y además ahí podemos ver que tiene un hacha de cuatro puntas en su mano izquierda y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es una motocicleta Cybertroniana bueno, y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo y aquí podemos ver que está montado Rekker en él bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también, visto desde atrás y con su hacha en su mano derecha bueno, y acá podemos ver su hacha de cuatro puntas instaladas en su modo alterno bueno, aquí como yo ya le dije es una motocicleta Cybertroniana bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Rekker bueno, y acá podemos ver otra imagen más de él en su modo vehículo con Rekker montado sobre él y bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot y acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose como si estuviera arrodillado y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao www. aí a